Bueno, básicamente esta llamadita es para darte la gran noticia de que eres oficialmente la ganadora a la categoría Influencer Latino del Año. ¡No! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Me muero! ¡En serio! ¡No! ¡Lo máximo! ¡Escúchame! ¡Me has dado la mejor noticia del mundo! ¡Soy súper contenta! ¡No sabes cuánto he luchado y he estado atrás de los fans para que voten! ¡No! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! De esta manera la actriz y cantante Flavia Laos celebró a lo grande el haber ganado el premio como Influencer Latino del Año en los People's Choice Awards. Flavia Laos, ganadora de la categoría Influencer Latina del Año, apoderada de la alfombra roja y en los People's Choice Awards. ¡Maravillosa! Bueno chicos, ahora sí se los puedo contar. Estamos aquí en Los Ángeles. Me estoy alistando para la alfombra roja de los People's Choice Awards. Miren qué espectacular está este make-up. El peinado sigue con Pedro, que es un artista de make-up. De verdad que ha hecho un súper trabajo y estoy muy contenta de que al fin se los puedo comentar. La verdad, este secreto lo he tenido que borrar días. La novia de Austin Palau viajó a Los Ángeles en donde se realizaron dichos premios y no dudó en postear su paso por esta ceremonia. Alfombra roja de los People's Choice Awards con eOnline Latino. No puedo poner lo que siento con palabras. Chicos, estamos en vivo transmitiendo la alfombra roja de los People's Choice Awards desde aquí. Y por aquí tengo a la Vern Cox, que es la host de este evento tan chévere. ¡Gracias! 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 Chicos, llegamos oficialmente a la alfombra roja de los People's Choice Awards. Salud está increíble ahorita. People's Choice Awards Red Carper with E! Online Latino. I can put what I feel into words. Como vemos, la joven se rodeó de importantes personajes de talla internacional, como por ejemplo Ryan Reynolds, Shania Twain, entre otros invitados a tan importante ceremonia. Bueno, aquí estoy con la gente de Israel. ¡Mirad, amigos! Estamos viendo a la gente pasar por las actividades. Y la alfombra roja. Esto es como el backstage, primera parte de mí. En la primera fila con Virginia, se ganó como la mejor implementadora de Brasil. Ella es increíble, Dren. Me dice, es espectacular, tienen que seguirla. Y acá estamos pasando muy bien. Virginia, ¿qué tenés que decir? Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hablas español! ¡No! ¡Muchas gracias! Cabe señalar que la joven es la primera peruana en ser nominada y ganar este trofeo ¿Será acaso que esto logrará que la joven se internacionalice totalmente? ¡Eso! ¡Sorpresa, sorpresa gente! Estoy aquí en Los Ángeles con mi premio porque gané como el tercero de ser latina en los People's Choice Awards Hoy tenemos una noche maravillosa, estoy en el red carpet ahorita y acá con mi premio que también es de ustedes El premio se quedó en casa, en Perú ¡Lo logramos muchachos! Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video